En mi vida, fuerza inmensa y augura, el partido colorado, victoriosamente va. En mi vida, fuerza inmensa y augura, el partido colorado, victoriosamente va. Luchador, cabo, mago, centador, hoy venás. La misa y la democracia, conmigo, por el campo está. El partido colorado, victoriosamente va. Fuerza, pobre, mi vida, fuerza inmensa y augura, el partido colorado, victoriosamente va. El partido colorado, victoriosamente va. Si alcanzamos una trupe, siempre hay otra más allá. Siempre claras, luminosas, primas altas, cumples hay. El partido colorado, victoriosamente va. 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 Gracias.